Hola chicos y chicas, bienvenidos a esta clase de ciclo celular. Mi nombre es Oscar Julián Gutiérrez, estamos en Preifespan Barrio. Hoy voy a estarlos acompañando entonces en nuestra clase de ciclo celular. Vamos a responder algunas preguntas relacionadas con el tema, pero inicialmente vamos a dar una pequeña fundamentación sobre este tópico tan importante. Vamos entonces poco a poco a ir avanzando y solucionando algunas cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces en el día de hoy? Primero vamos a revisar unos conceptos claves que son fundamentales para poder entender bien este tema. Posteriormente vamos a revisar lo que es el ciclo celular. Vamos a mirar la definición, vamos a mirar cómo es que se lleva a cabo este ciclo celular. Y finalmente vamos a responder unas cuantas preguntitas de tipo pruebas a ver. ¿Listo? Entonces, dentro de los conceptos claves que vamos a tener, pues son una serie muy larga. Les voy a dejar aquí simplemente cuando ustedes deseen van a poder revisar este video nuevamente y mirar allí los diversos conceptos claves. Sí muy importante mencionar aquí que dentro de la división celular vamos a hablar de dos procesos fundamentales como son la mitosis y la meiosis. Son conceptos supremamente importantes y que vamos a tener que tener en cuenta cómo se llevan a cabo tanto diferencias como similitudes. Más adelante voy a desarrollar. Por supuesto también vamos a hablar de diploide y haploide. Células diploides son casi la totalidad de las células de nuestro cuerpo, también conocidas como células somáticas, las que conforman todos nuestros órganos, todas nuestras estructuras. Las células diploides se caracterizan porque tienen los juegos cromosómicos provenientes de padre y madre, los que venían en el espermatozoide y en el óvulo de nuestra madre y en los espermatozoides de nuestro padre. Por otro lado, las células haploides son células de tipo sexuales, es decir, espermatozoides de hombres o, en el caso de las mujeres, óvulos. Estas células de tipo haploide tan solo tienen la mitad del juego cromosómico. En el caso de los seres humanos, nosotros tenemos 46 cromosomas o 23 pares. Las células diploides tendrían entonces los 46 cromosomas, mientras que las células haploides tan solo tendrían 23 cromosomas. Muy importante este último concepto que se llama recombinación genética o crocinoma, que es el que permite la variabilidad genética y se va a dar durante la meiosis. Recombinación genética siempre la vamos a tener ligada a el proceso de la meiosis. Más adelantico voy a volver sobre el tema y siempre tenganlo en cuenta, es el que permite la variabilidad genética porque es en este proceso donde el material genético que está presente en nosotros y que venía en parte de nuestra padre y parte de nuestra madre se va a combinar y es lo que le transmitiríamos a nuestros posibles hijos en nuestros espermatozoides en caso de ser hombres o a través de los óvulos las mujeres. Bueno, también en el ciclo celular es muy importante saber y diferenciar lo que son la cromatina, que es el ADN, pero en forma descondensada, es el que se encuentra en la célula la mayor parte del tiempo y es la que permite, digamos, la síntesis de proteínas y el control de todos los procesos de la célula. Esa cromatina durante la división celular en cierto momento se va a condensar y se convertirá en cromosomas que son, digamos, más fáciles de transportar, más fáciles de movilizar en el interior de la célula para poder llevar a cabo la división celular. Poco más adelante vamos a volver sobre esto. También es importante tener muy en claro lo que son los cromosomas homólogos. Uno de ellos proviene de nuestra madre, el otro proviene de nuestro padre. Codifican para la misma información. Las cromatides hermanas, por su parte, ustedes pueden verlo allí en la imagen que está en la parte inferior derecha, como las cromatides hermanas hacen parte de un mismo cromosoma y son, digamos, partes de información que son idénticas. Son regiones de información del ADN que son idénticas. Es decir, básicamente es la información que vino de su papá duplicada y la información que vino de su mamá duplicada. Esas son cromátides hermanas, ¿listo? Las dos cromátides hermanas conforman un cromosoma. Bueno, dentro del ciclo celular, el ciclo celular se compone de dos grandes momentos, lo que es la interfase y la fase M. Durante la interfase lo que pasa es que la célula va a crecer, se va a desarrollar, va a duplicar muchas estructuras o a multiplicar muchas estructuras, especialmente mitocondrias, lisosomas, diversas estructuras celulares que le permiten defenderse, que le permiten alimentarse también, le permiten generar energía y posteriormente va a replicar el material genético, es decir, que va a generar una copia de ese ADN. Todo eso sucede durante la interfase. Y durante la fase M, lo que vamos a tener bien es o la fase que conocemos como mitosis o la fase que se conoce como meiosis, eso depende de cuál sea el tipo de célula que esté involucrada. Ya lo vamos a ver en contados instantes. Bueno, una vez que ya he hablado de los conceptos claves, ustedes van a poder revisar nuevamente. Vamos entonces ya a entrar en el ciclo celular. Este ciclo celular, entonces inicia, vamos a decir, que inicia en el momento en el que nace una célula. Es decir, cuando una célula se dividió y nacieron, si es por mitosis, dos celulitas claves. Nos vamos a centrar en una de ellas y vamos a decir que ella comienza nuevamente el ciclo celular, porque el ciclo celular básicamente es un periodo de tiempo que inicia con el nacimiento de una célula y que termina cuando esa célula vuelve a dividirse. En ese lapso de tiempo ocurren una serie de procesos que le permiten obviamente a la célula vivir y posteriormente duplicarse o dividirse. Muy bien, entonces la celulita acaba de nacer y es una célula pequeñita porque recibió la mitad de las organelas de la mamá, de la célula madre, recibió obviamente una parte del retículo endoplasmático, una parte del aparato de Golgi, recibió citoesqueleto, recibió el citoplasma, bueno, todas estas estructuras, mitocondrias, misosomas, vesículas, ¿verdad? Que componen una célula, pero está pequeñita y entonces va a necesitar empezar a crecer. A esa fase de crecimiento la vamos a denominar fase G1 o G1. Esa fase G1, durante esa fase G1, la célula va a empezar a crecer, a multiplicar sus organelas como ya lo mencioné y a fortalecerse. Cuando la célula ha crecido lo suficiente, se inicia una fase que se llama la fase S o fase de síntesis, que es el momento en el cual la célula ya se empieza a preparar para la división y es cuando replica el ADN o lo que es igual duplica el material genético. Ahora ya se encuentra una copia de todos esos cromosomas, o sea que si estamos hablando de una célula humana que contenía 46 cromosomas, ahora esos 46 cromosomas van a tener todos una cromátida hermana, van a tener una copiecita. Recuerden muy bien acá en la imagen anterior que habíamos tenido en esta de acá lo que ha sucedido entonces es que teníamos 46 cromosomas de estos 46 y lo que ha pasado durante la replicación es que cada uno de sus cromosomas ha quedado con una copia y ahora se ven de esta manera, ¿sí? ya se ven de esta forma. Bueno, entonces continuemos acá. Una vez que se duplicó el ADN la célula va a seguir creciendo, se va a seguir fortaleciendo, ya lista ahora sí para el proceso de división celular como tal. Ese proceso de división celular como les dije o fase M también la podemos conocer como fase M depende de cuáles sean las células involucradas. Entonces, como les dije anteriormente, si son las células de la mayoría de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, entonces se da por mitosis, es en casi la totalidad de nuestras células. ¿cuál sería el único, la única excepción a el desarrollo de la mitosis? Pues, serían las células sexuales. Entonces, esas se dividen a través de medios, solo células sexuales o también conocidas como gametos. Las células sexuales también son conocidas como gametos. Podemos hablar de cualquiera de esas dos células sexuales o gametos. Muy bien. Una vez que la célula ya creció en la fase G1, luego duplicó su material genético en la fase S y ahora siguió creciendo y se fortaleció lo suficiente, ya va a entrar entonces en fase M o división celular. Tenemos como ya saben dos tipos de división celular. Bueno, hay que explicar también que este proceso del ciclo celular cuenta con unos controles, unos controles que son una serie de proteínas denominadas ciclinas. Son unas proteínas especializadas que tienen nuestras células células y ellas van a controlar el buen desarrollo del ciclo celular. Es decir, si ellas detectan que hay una anomalía en ese desarrollo, pues, la célula se va a ir a un proceso que conocemos como apoptosis o muerte celular programada. Por ejemplo, si durante la fase G1 que estaba creciendo, nuestra célula no creció lo suficiente, no se fortaleció lo suficiente, ella no va a poder pasar a la fase S. Solo cuando ya se encuentre bien, las ciclinas que controlan eso le van a permitir pasar a la fase S. Ahora bien, una vez que se da a cabo la duplicación del material genético, las ciclinas reconfirman que se haya dado en buenos términos, es decir, que ese material genético se duplicó y quedó bien, que no hubo errores, que no hubo alteraciones, y entonces, si eso pasó, la célula puede seguir, si no, si la célula tuvo algún error en el material genético, pues, o se corrige o la célula se va a muerte celular programada, conocida como apoptosis. una vez que la célula pudo pasar el punto de control en la fase S, pasó a un nuevo punto de control en la fase G2, donde se revisa si creció, si ya está adecuada para poderse dividir, cuando eso se cumple, entonces, ahora sí, ya puede entrar en fase M. En la fase M vamos a encontrar un último punto de control durante el proceso de la metafase, que ya lo voy a explicar a continuación. En este punto de control también, si la célula ha tenido problemas, no se organizaron bien los cromosomas, entonces, irá a apoptosis. Cabe la ap, vale la pena mencionar que también durante el punto de control que está en la fase G2 o la fase G2, también se hace un control del ADN y si el ADN sigue presentando algún tipo de alteración, entonces, la célula morirá, irá a apoptosis. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de mitosis. Entonces, la mitosis es, como ya lo dije, el proceso mediante el cual se divide la mayoría de nuestras células, casi la totalidad, solo con la excepción de la célula sexual. Una vez que la célula pasó la interfase, que fueron esas tres fases que hablé hace un momento, fase G1, fase S y fase G2, y está lista para entrar en la fase M o mitosis, entonces, la célula se prepara. La primera parte de este proceso se conoce como profase, y en la profase lo que va a suceder es que el ADN se va a condensar y va a formar entonces los cromosomas. Ustedes pueden ver que en la imagen de la izquierda, en la profase, están, el material genético está ahí disperso, formando la cromatina. En la parte derecha ya son cromosomas, ya se condensó el material, y son cromosomas dobles porque tienen las cromatides hermanas. Adicionalmente, ese núcleo celular va a empezar a desaparecer, aunque esta imagen no lo permite, lamentablemente no ubique una mejor imagen, lo que sucede aquí realmente es que el núcleo de la célula empieza a desaparecer, se desintegra, y cuando la célula ingresa a la metafase, ya el núcleo ya no está. Aquí lo podemos ver, digamos, de una manera tardía, en la metafase ya no aparece más el núcleo, él se va desintegrando hasta que desaparece por completo. Las imágenes no lo permiten ver muy bien ese proceso. Otra cosa que sucede es que los centriolos, los centriolos son unas estructuras bastante importantes que se encuentran acá, que están aquí señalizados, ellos durante la interfase están en un punto de la célula, y luego empiezan en un proceso que se llama migración hacia los polos de la célula, es decir, se van a ir a los extremos de la célula, ustedes pueden ver que acá en la metafase ya se encuentran ubicados perfectamente ubicados en los polos, en los extremos de la célula, eso va a ser determinante porque esos centriolos van a ser los encargados de alar, son como unos anclajes que van a alar los cromosomas cuando ya se empiecen a dividir en la anafase, en la metafase por la profase repito los cromosomas se condensaron se empezó a destruir a desintegrar el núcleo luego se movieron lentamente los centriolos a los extremos y en la metafase ya tenemos los cromosomas organizados en una estructura que se conoce como la placa de la metafase es una estructura céntrica y ellos están organizaditos allí todos los cromosomas y adicionalmente las fibras del uso que son estas linecitas que nos están mostrando aquí en la imagen han hecho contacto con los cromosomas se han fijado en el centro de los cromosomas y ahora van a poder partir esos cromosomas a la mitad van a dividir las cromátides hermanas cada una para un lado entonces ustedes pueden ver cómo en la anafase que es en lo que sigue los cromosomas se han dividido por la mitad y cada polo de la célula empieza a llevar hacia sí una copia del material genético eso poco a poco va migrando hacia los polos de la célula y finalmente cuando se encuentran los polos ya ha terminado la anafase y podemos hablar de que inicia la telofase en la telofase lo que va a suceder es que se van a volver a formar los núcleos celulares en ambos extremos adicionalmente los cromosomas se van a descondensar es decir se van a volver nuevamente cromatina como acá se van a cromatina se van van a perder esa forma condensada y se va a empezar a formar lo que se conoce como una cintura celular esta estructura que está allí que poco a poco va a empezar a estrangular a la célula y la va a terminar por dividir en dos células hijas ese proceso se conoce como citocinesis en la citocinesis la célula va a dividirse en dos células hijas es solo ese proceso cortito al final de la telofase es un proceso bastante rápido que se lleva a cabo al final de la telofase ¿listo? nuevamente repito y es muy importante tenerlo en cuenta la mitosis nos va a dar como resultado dos células hijas idénticas en la información genética idénticas y son todas las células de nuestro cuerpo las que se dividen a través de mitosis a excepción de las células sexuales bueno una vez comprendido lo que es la mitosis ustedes podrán detener el vídeo podrán volverlo a mirar las veces que deseen vamos entonces a la meiosis yo voy un poquito rápido pero ustedes pueden revisar el vídeo cuantas veces deseen la meiosis es un proceso un poquitín más complejo este proceso va a tener un ciclo continuo que quiere decir que va a haber dos divisiones dentro del propio ciclo y como resultado entonces durante la meiosis vamos a obtener ya no dos células hijas sino cuatro células hijas vamos a obtener entonces al final de ese proceso de división cuatro celulitas hijas ahora estas células hijas no serán iguales no serán idénticas serán diferentes entre ellas en términos de que el material genético que contiene tendrá diferentes versiones si ya voy a explicar por qué serán células además de tipo haploide en la mitosis obteníamos células diploides en esta meiosis obtendremos células que quiere decir que tan solo tienen la mitad del material genético de la especie vuelvo y repito en el caso de los seres humanos tendría 23 cromosomas y no 46 como regularmente una célula diploide ahora bien lo mismo que sucedía en el proceso anterior una vez que la interfase llega a su fin a buen término comienza un proceso que al igual que en la mitosis se va a llamar profase pero aquí va a tener el nombre de profase 1 metafase 1 anafase 1 telofase 1 y durante la meiosis 2 profase 2 metafase 2 anafase 2 y telofase 2 vamos a centrarnos durante un momento aquí en la profase 1 que es tal vez el momento más importante de todo este proceso ¿por qué? porque aquí durante la profase 1 se va a llevar a cabo la recombinación del material genético recombinación o crossing obra este proceso lo que permite es que la información genética que está en nuestras células y que proviene de nuestro padre y de nuestra madre se combinen entre sí digamos fragmentos del cromosoma que era de nuestro padre van a pasar a la madre y ese mismo fragmento que estaba presente en la madre va a pasar al cromosoma del padre se hizo una recombinación esto hace que cuando se lleve a cabo todo el proceso de división las células hijas sean todas diferentes esto se da de manera aleatoria el proceso de recombinación genética se da de manera aleatoria y por lo tanto si bien los hermanos somos parecidos no somos idénticos gracias a este proceso de recombinación genética que se dio a cabo en los espermatozoides de nuestro padre y en los óvulos de nuestra madre por eso es tan importante este proceso si este proceso no se llevará a cabo la variabilidad genética no sería posible y pues los hijos serían prácticamente idénticos bien una vez se pasa la profase en la cual se condensaron los cromosomas se hizo la recombinación del ADN se desintegró el núcleo ahora pasamos a la metafase en la metafase los cromosomas homólogos se van a ubicar en la placa de la metafase y en este caso particular los cromosomas homólogos no como en la mitosis que se dividían las cromátides hermanas no aquí no aquí lo que va a pasar es que un juego de cromosomas homólogos se va a ir hacia un polo y el otro juego de cromosomas homólogos se va a ir hacia el otro polo por lo tanto aquí tenemos tan solo la mitad del material genético solo que cada cromosoma está doble y esto implica que estas células resultantes de la telofase ya serán células de tipo haploide estas primeras células que se nos producen aquí son de tipo haploide aunque tienen cromatides hermanas pero ya tan solo tienen la mitad de la información que lo mismo que digamos en eso se parece al proceso de mitosis durante la telofase se vuelven a formar los núcleos los cromosomas se descondensan se lleva a cabo el proceso de citocinesis entonces se divide la celulita en dos células hijas posteriormente y sin llevarse a cabo un nuevo proceso de replicación de material se da a cabo una segunda división genética lo cual garantiza que al final las células hijas tengan tan solo la mitad del material genético esta segunda parte homeiosis 2 es también conocida por algunos como la fase mitótica porque aquí si se lleva a cabo todo el proceso idéntico a la mitosis es decir nuevamente en la profase se condensan los cromosomas el núcleo empieza a desintegrarse los cromosomas se organizan en la placa de la metafase y ahora si las cromátides hermanas se separan cada una hacia un polo de la célula en la anafase miren aquí se nota muy claramente como son cromátides hermanas las que se separan y eso nos da como resultado entonces fíjense muy bien cuatro células hijas cada una con información genética levemente diferente a la otra y esto vuelvo y repito nos da como resultado la variabilidad genética de las especies entonces el proceso de meiosis da como resultado cuatro células hijas todas de tipo haplo tan solo con la mitad del material genético ahora si vamos a ingresar a la parte de las preguntas vamos a empezar a desarrollar unas una corta serie de preguntas relacionadas con la primera pregunta dice así para resolver la pregunta cuál es el proceso de división aporta variabilidad genética un estudiante realizó una consulta en libros y elaboró la siguiente tabla la tabla nos muestra una primera columna con diferencias una segunda columna con los segunda y tercera columna con los nombres de los diferentes procesos de división celular mitosis o meiosis nos dice en qué células se da recordemos células somáticas todas las células de nuestro cuerpo germinales tan sólo células sexuales o gametas y nos dice de acuerdo a los datos presentados en la tabla se puede concluir que a el estudiante no encontró la información necesaria para responder a la pregunta b el estudiante puede responder la pregunta con los datos de la tabla c la información de la tabla es insuficiente por lo que debe seguir consultando y d el proceso de división que aporta variabilidad es la división por mitosis y aquí les voy a pedir que cuando ustedes estén viendo este video lo pausen intenten resolverlo de acuerdo a lo que hemos hablado hace un momento y posteriormente continúen con el video para poder que hagan digamos el ejercicio completo lo mismo lo vamos a hacer en todas las otras preguntas una vez que yo haya leído completamente la pregunta pausen el video durante un momento e intenten resolverlo y posteriormente escuchan la explicación muy bien entonces esta pregunta es así nos preguntan justamente por cuál es el proceso que aporta la variabilidad genética ya lo hemos dicho en varias oportunidades ese proceso es la meiosis ahora frente a si los datos presentados en la tabla le permiten al estudiante llegar a resolver la pregunta pues claro que sí ¿por qué? porque nos dice que varias cosas muy importantes una se dan los procesos en células somáticas o en células germinadas nos dice dos células hijas cuatro células hijas nos dice y lo más importante de todo hay recombinación en la mitosis sabemos que no y en la meiosis sí y siempre que vean recombinación deben pensar en variabilidad genética por lo tanto este estudiante con esa información es capaz de responder a la pregunta así que la información de la tabla es suficiente para responder nuestra pregunta muy bien para aquellos que lo hicieron y la pudieron responder vamos con la siguiente dice así la meiosis es el proceso mediante el cual a partir de una madre una célula madre se obtienen cuatro células hijas que presentan diferencias en la información genética si durante la primera fase de la meiosis no ocurre el proceso de recombinación del ADN o crossing over que permite la diferenciación de las células sexuales hijas y la segunda etapa de la meiosis ocurre de manera normal podemos inferir que las células hijas por lo tanto A serán iguales y aporten a la variabilidad genética de la especie B serán diferentes y no aporten a la variabilidad genética de la especie C serán iguales y no aporten a la variabilidad genética de la especie y D serán diferentes y aporten a la variabilidad genética de la especie tómense un tiempo para responder y pausen el video y posteriormente escuchen la explicación que viene a continuación muy bien ya hemos dicho que justamente la recombinación o crossing over lo que permite la variabilidad genética si este proceso no ocurre como bien lo dice aquí entonces las células serán iguales si bien ahora debemos entonces descartar las respuestas que dicen que son diferentes nos quedamos con la A y la C ya dijimos también que si no hay recombinación no hay variabilidad por lo tanto no pueden aportar a la variabilidad genética en ese sentido entonces serán iguales y no aportará variabilidad genética muy bien para aquellos que se tomaron el tiempo y lograron responderla adecuadamente vamos con la siguiente pregunta el modelo muestra la alternancia de generaciones entre las células haploides y células diploides en organismos con reproducción sexual el modelo incluye algunos de los mecanismos que generan diversidad dentro de una población cuál mecanismo mostrado en el modelo genera diversidad aquí está el modelo donde nos muestra toda la estructura y posteriormente las opciones de respuesta la fertilización a la fertilización porque se unen gametos de dos individuos diferentes y aumentan la variabilidad genética de la población b la formación de una célula haploide porque a partir de la unión de dos células diploides genera gran variabilidad c la mitosis porque durante la fase diploide se lleva a cabo el proceso de división celular y esto aumenta la variabilidad y de la fase haploide porque se duplica el número de cromosomas lo cual aumenta la variabilidad entonces ya se tomaron su tiempo me imagino respondieron pusieron en pausa el videito y ahora les respondo yo ya había explicado hace un momento que este proceso de mitosis o meiosis daban como resultado diversos tipos de células entonces revisemos las opciones de respuesta vamos a empezar por la D la fase haploide porque se duplica el número de cromosomas lo cual aumenta la variabilidad esto es completamente falso porque la fase haploide lo que hace es reducir el número cromosoma lo reduce a la mitad no lo duplica entonces no puede ser esa la C la mitosis sabemos que no aporta variabilidad genética por lo tanto no puede ser la mitosis no la B la formación de una célula haploide porque porque a partir de la unión de dos células diploides genera gran variabilidad sabemos que el proceso de formación de células haploides es a través de la meiosis el cual produce cuatro células hijas y no es correcto entonces mencionar que dos células diploides se vayan a unir para formar una célula la única que nos queda es la la fertilización que es el proceso en otras palabras de fecundación porque se unen gametos de individuos diferentes aquí nos muestra espermatozoide y óvulo y aumentan la variabilidad genética de la población claro porque esos gametos son células de tipo haploide y al ser células de tipo haploide están ayudando a la variabilidad genética vamos con una última pregunta esa es la última sí con una última pregunta en el mismo en este mismo tema y dice así el siguiente modelo representa un proceso de reproducción en organismos con base en el modelo ¿cómo será la descendencia de los organismos que se reproducen mediante este proceso? A los organismos resultantes serán prácticamente idénticos al progenitor B todos los organismos resultantes serán diferentes unos de los otros C la mitad de organismos se parecerán al padre y la otra mitad a la madre y D algunos serán idénticos al progenitor otros otros se parecerán en algunas características y otros serán diferentes tómense su tiempo intenten resolver paulgen el video durante un momento y luego reiniciando para escuchar la explicación bueno muy bien nos muestra que hay una duplicación del material genético y muestra el proceso de división muestra el proceso de metafase aquí posteriormente la anafase y sin pasar por telofase no se detienen en todo ya nos muestran las células divididas entonces lo primero que debemos saber es el producto final fueron dos células hijas y no cuatro si estamos hablando de dos células hijas estamos hablando por supuesto de mitosis sabemos que la mitosis da como resultado células hijas idénticas así que no habrá variabilidad por lo tanto la B que dice todos los organismos resultantes serán diferentes no puede ser la otra dice la mitad de los organismos se parecerán tampoco puede ser y la última dice algunos serán idénticos al progenitor lo cual está bien pero a partir de acá ya está mal otros se parecerán en algunas características no y otros serán diferentes claro que todos deben ser idénticos la A aunque nos dice esta palabrita esta palabrita intenta confundirnos por supuesto que sí esa es la respuesta correcta los organismos resultantes serán idénticos al progenitor yo eliminaría esta palabrita pero pues en el IFES muchas veces nos vienen con esas cascaritas serán prácticamente idénticos al progenitor esa es la respuesta correcta la A espero espero haber sido de mucha ayuda para ustedes chicos les deseo lo mejor en su prueba recuerden les estuvo acompañando Oscar Julián Gutiérrez un gran abrazo y espero que hayan no solo disfrutado sino aprovechado de la clase chau